La propuesta de Yolanda Díaz de limitar los horarios de la hostelería está dando mucho de qué hablar. El PP la critica y los propietarios defienden la libertad horaria. Yolanda Díaz no ve razonable que los bares y restaurantes sigan abiertos a la una de la madrugada. Lo considera una locura. La presidenta madrileña le contesta presumiendo de la vida nocturna de España. Nos quieren puritanos, dice, socialistas, aburridos y en casa. Esto de lo que la vida nocturna de la que presume la presidenta de la Comunidad de Madrid parece olvidar ella que a partir de las 10 de la noche las jornadas son nocturnas y por tanto tienen ciertos riesgos. Tienen riesgos de salud mental, dejemos de frivolizar con estas materias que son muy serias. El alcalde de Madrid también se ha sumado a las críticas. Asegura que la ministra de Trabajo busca protagonismo a costa de los hosteleros. Lo que quiere es asomar la cabeza de manera desesperada, sacar dos o tres titulares para ver si de alguna manera puede retomar la iniciativa política porque a mí me da la sensación de que los españoles de las cosas chulísimas de Yolanda Díaz estamos hasta las narices. El ministro de Industria y Turismo ve necesario hablar con el sector empresarial y los sindicatos. Yo no estoy por levantar debates sobre el vacío, sino trabajar codo a codo con sindicatos, con el sector empresarial para ir ganando también la calidad en las relaciones laborales. UGT ve la propuesta con buenos ojos. El camino efectivamente pasa porque todos nos acostumbremos a que hay que disfrutar, pero los que nos sirven también tienen que disfrutar. Pero los propietarios de locales cargan contra la propuesta de la ministra. Hay muchas veces que nos salva en la noche, si cerramos antes ya nos mata. Y ya recortamos los clientes, recortamos con la pandemia y recortamos el cierre, solo nos vamos a dedicar a pagar impuestos y a recaudar cero. La opción empieza cuando terminamos de trabajar. Si tenemos que hablar de horarios, tenemos que hablar de toda la cadena de esos hábitos sociales, porque desde luego ponerle el foco en aquellos que estamos al final de esa cadena horaria y en la vida nocturna nos parece completamente desafortunado. Aseguran que la hostelería es uno de los atractivos turísticos de España respecto al resto de países europeos. No sé a quién nos tenemos que parecer, a los nórdicos, más sosos que los nórdicos, que a las seis de la tarde se meten en su casa porque no hay nada abierto. Cuando uno alarga sus horarios genera más empleo, genera más plantilla, genera más negocio, genera más volumen salarial. Es que todos son bondades. Explican que a los trabajadores les corresponde un concepto de nocturnidad por ley y rechazan que se limite su horario. Este debate no empezaba tanto por la hostelería como por los restaurantes. Creo que fue el primer comentario. Hasta la una de la mañana. Luego ya todo. Y hay casi un debate sobre los horarios. Hemos visto unas reacciones. Ahora hablaremos con alguien de sindicatos para que den a otra parte. Pero lo que hemos escuchado son empresarios fundamentalmente que están a favor de esta cuestión de un horario prácticamente sin límite ni control. ¿Tú cómo lo que has escuchado y lo que ya hemos escuchado estas días, horas, cómo lo ves, Alejandro? Pues que he tenido una especie de déjà vu, porque creo que estamos en un escenario de confrontación muy, muy parecido al que se produjo durante la pandemia. En el que la presidenta de la Comunidad de Madrid se siente muy cómoda a la hora de confrontar este tipo de argumentos con el gobierno. En el sentido de presentar Madrid como una ciudad viva, donde todo el mundo invierte, donde todo el mundo sale, donde todo el mundo se divierte, frente a unas personas en Moncloa que les regañan y les echan la bronca por pasárselo bien. Estoy exagerando los discursos fuertes, entiéndeme. Pero es que ese discurso y ese marco le produjo muchos resultados positivos desde el punto de vista electoral a Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que lo que hace la vicepresidenta es plantear un debate que me parece sano tenerlo y que, por cierto, probablemente tenga bastante más que ver con los horarios laborales de los españoles y lo tarde que salimos del trabajo que con arruinar a los empresarios. Me parece que no se tiene que interpretar como una agresión, sino como un debate. Bueno, pues hablamos ahora con Chema Martínez, secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier y compañero. Bueno, ¿este debate sobre el horario nocturno es pertinente o no? Acabamos de escuchar opiniones de empresarios, de dirigentes de negocios y comercios. Queríamos conocer la suya como representante de los trabajadores. ¿Este debate sobre el horario nocturno es pertinente o es artificial? Yo creo que los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería y de la restauración se merecen un debate riguroso. Hay que tener en cuenta que la industria del ocio es muy variopinta. Hay muchísimos formatos. Y desde luego lo que nos corresponde a los trabajadores y a los empresarios es regular en los convenios, en el liderazgo social, las condiciones de trabajo entre las que están la jornada y los propios horarios. Y luego hay otra vertiente, que es la administrativa, y es que debido a que son formatos muy diferentes, bares, restaurantes, discotecas, after hours, ahí tiene que haber una normativa. Normalmente se hace a través de los ayuntamientos y las comunidades autónomas y ahí se fijan las francias horarias de actividad de esas actividades. ¿Por qué? Porque impactan, más allá del mundo del trabajo, impactan sobre la convivencia de los vecinos. Y hemos tenido muchísimos ejemplos de esos choques que a veces se manifiestan como turismofobia, otras veces como presión a los vecinos para desalojar sus casas. Es decir, yo creo que se merece esto un debate mucho más riguroso. Hay una vertiente de horarios generales que trasciende a la hostelería, pero si hablamos de la hostelería, hablemos de las condiciones de trabajo, hablemos de la jornada, hablemos de la precariedad, hablemos de las prolongaciones de jornada sin remunerar. Y claro que tenemos que hablar en los convenios, en el diálogo social, y sin duda hay que reforzar los elementos de inspección de trabajo. En ese sentido de la inspección de trabajo, ¿cree que hay situaciones más allá de lo anecdótico, de lo muy singular, que sean más o menos generales? Es decir, entiendo que después de, como decía la vicepresidenta, a las diez de la noche las condiciones laborales en cuanto a la remuneración, pero también a las horas de prestación del trabajo, tendrán que ser distintas. ¿Eso es así o por la precariedad laboral hay que tomarlo o dejarlo, si alguien necesita un trabajo a esas horas? Bueno, el asunto de la nocturnidad está recogido en múltiples convenios en relación con los alojamientos y con la hostelería. Y yo digo que hay distintos formatos, porque hay distintos tipos de negocio. No parece muy razonable poder cenar de madrugada. No parece muy razonable que se contrapongan modelos de negocio regulados, regulados por pactos, por acuerdos entre las partes, regulados por normativas municipales que luego no se hagan cumplir. Es decir, frente a un diálogo sobre cómo se tiene que trabajar y cómo se tienen que dar determinados servicios, parece que hay una línea en la que se apuesta por la desregulación total. No por la libertad, ni siquiera la liberalización. Es un modelo que apuesta porque los riders no tengan derechos laborales y que se les pueda llamar a cualquier hora del día y en cualquier momento meteorológico, por ejemplo. Es un modelo en el que abundan las cocinas fantasmas, es decir, restaurantes que no son restaurantes y que se implementan o se implantan en lugares donde vive la gente y que son actividades industriales. Es un modelo que apuesta por hacer de los aparcamientos del centro de las ciudades terrazas y que en algunos casos, cuando no se cumplen los horarios establecidos, se terminan haciendo hacer aguas al aire libre, con el consiguiente impacto sobre la convivencia de los vecinos y también sobre la presión de los horarios de los trabajadores y las trabajadoras que no pueden irse a su casa a la hora convenida. Dice, ¿y por qué no lo hacen? Bueno, hay múltiples razones, ¿no? El asunto de la hostelería y particularmente de la restauración es que los salarios son bajos, que las jornadas contratadas son cortas. Es un sector donde la parcialidad no voluntaria alcanza a veces el 52% de los contratos. ¿Es una parcialidad que luego se traduce en una actividad durante pocas horas? Pues muchas veces no. Es decir, te contratan por cuatro horas, trabajas diez y te remuneran ocho. Y la diferencia entre las cuatro y las ocho igual te lo pagan en B. Algo que hemos visto en la pandemia. Antes algún contertulio ha hablado de la pandemia, el clima y demás. Dice, ¿por qué las plantillas han reaccionado tan bien refractariamente a las medidas en la pandemia y demás? Porque han sido personas que, aunque han estado en ERTE, les han protegido su salario muy por debajo de lo que realmente percibían. Porque la inactividad en la hostelería significa que no accedes a retribuciones en B o no accedes a protinas. Y es una parte importante de la renta especial. Hay un debate sobre por qué puede un PAF estar hasta la una y media, dos de la mañana y no un restaurante. Quería preguntárselo. Y también si tenemos que hacer un debate sobre el horario español con respecto al europeo. Si podemos ajustarlo más al europeo. Si solo de lunes a jueves y el viernes volver al español. ¿Cómo ve estas dos cuestiones? Bueno, el tema de los horarios en general es un debate que en su día se intentó racionalizar. Y yo creo que merece la pena racionalizarlo. No solo en la hostelería. Incluso, por ejemplo, en cuáles son los ritmos de visionar la televisión a determinadas horas de determinados programas. Es decir, abarca muchas cuestiones que trascienden a la hostelería. Pero en la hostelería, sin duda, merece la pena abordar los temas de los descansos semanales. Es decir, que las personas puedan descansar dos días a la semana. Cosa que muchas veces no se cumple. Y cuando se habla de por qué poner unas diferencias de horarios y demás, no es razonable cenar a las tres de la mañana. No es razonable. Hay unos ritmos circadianos que te aconsejan comer X veces al día en determinadas franzas horarias. Si uno quiere salir y pasarlo bien, siempre ha habido opciones de ocio. Señor Martínez, teníamos un problema. Yo no sé si de horario con Skype, pero nos acaba de caer la imagen. Ya la tenemos recuperada. Concluimos la conexión. La pregunta era sobre los horarios españoles y europeos, la conciliación, y también de si es lo mismo, como se ha dicho en algunos medios o análisis, de si por qué un pub puede servir copas a la una de la mañana, por qué no una cocina puede servir sopas a la una de la mañana. Pues porque hay una cosa que se llama ocio nocturno, y hay otra cosa que se llama comida a las horas en las que la gente come, cena, desayuna y demás. Las cocinas también tienen una actividad que, bueno, que tiene calor, luz, etcétera, y no parece muy razonable que en ámbitos de residencia determinadas actividades se puedan hacer a deshoras. Cada uno es muy libre de cenar a la hora que quiera en su casa o lo que fuera, pero a partir de un determinado momento los cocineros tienen que irse a su casa a descansar, porque al día siguiente pues tendrán que preparar las comidas del día siguiente. Y los lugares de copas, pues son lugares de copas. A nadie le están prohibiendo irse de afteraguas. Es decir, no creo que el debate sea ese. No sé si alguien quiere hacer... Tenga que ser ese. Formular una pregunta. ¿Isaías? ¿Isaías la fuente? Bueno, a mí es que me parece que es un debate que me parece interesante y no se puede resolver, digamos, con soluciones de trazo grueso, ¿no? No se puede decir que intentar regular los horarios, no solamente para los trabajadores, sino también para los vecinos que no están precisamente disfrutando del ocio, sino sufriéndolo, pues me parece que es razonable. Y esto no quiere decir que nos quieran encerrar a todos como aburridos en casa, ¿no? Señor Martínez, ¿ha escuchado la reflexión más que pregunta de Isaias la fuente? Perfectamente. Estoy bastante de acuerdo. Por eso decía que hay una cuestión que son los horarios laborales que se negocian en los convenios, que se implementan en leyes, ¿no? Cuando se habla de jornadas máximas, de descansos semanales, de leyes de conciliación. Y luego hay otra parte que son los horarios de actividad comercial y que eso le corresponde también a las administraciones públicas, fundamentalmente ayuntamientos, y en los que conviene que se establezca un diálogo, un diálogo social con las partes afectadas. Cualquiera que pueda ir por la calle Ponzano, de Madrid, en Chamberí, pues puede ver la presión que se hace sobre los vecinos cuando determinados establecimientos de restauración o sí, de restauración, están abiertos a las horas con independencia de lo que diga la normativa municipal. Y eso no es estrictamente un asunto entre sindicatos y patronal, son normas de convivencia. Concluimos. Nunca mejor dicho de convivencia. Concluimos. Una pregunta breve y respuesta breve. La pregunta es rápida. Ahora, hemos escuchado lo que plantea la ministra del Ramo y no sé si los sindicatos, y en concreto el suyo, señor Martínez, están dispuestos de alguna manera a movilizarse, a tener alguna actividad para conseguir mejoras en los horarios para la gente que trabaja en el sector. Simplemente va a emitir opiniones. Eso lo hacemos cada día en los convenios colectivos. En los convenios colectivos se marcan las jornadas, los horarios, los días de descanso, los permisos. Lo que hay que hacer es hacerlo cumplir. Hacer cumplir, por ejemplo, la ley del registro de jornadas. Es decir, algo que se implementó y se generalizó para toda Europa después de una demanda que ganamos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para todos los trabajadores de Europa. Es decir, registrar la jornada para poder medirla, para que no haya horas extras piratas y trabajo en B, es sustancial y fundamental, y fundamental en la hostelería. Pero, claro, eso es en los convenios, en el diario social y demás. Las otras cuestiones, las de cuándo tiene que abrir un pub o cuándo tiene que cerrar una discoteca, son cuestiones muy administrativas que conviene que las autoridades lo hablen con las partes afectadas, que son, evidentemente, los empresarios del ramo, de las distintas, digamos, formatos de ocio, y con los vecinos, por ejemplo. Es decir, hay cosas que hay que empezar a meterle mano. Es decir, el otro día había un estudio de la Universidad Complutense que decía que por cada 14 habitaciones de Airbnb se abría un bar. Es decir, está directamente relacionado la desregulación de las viviendas turísticas con la proliferación de la hostelería. Y alguno puede decir, hombre, eso es actividad económica, sí, y eso es desalojo de los vecinos, también, y eso es precariedad laboral, también, y eso es desorden, también, no es libertad, es sencillamente que no hay reglas. Y en la selva, el que más puede es el más fuerte. Y aquí lo vamos dejando ya. Señor Martínez, Chema Martínez, secretario general de Federación de Servicios de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por atender nuestra llamada dentro de un horario decente, en este caso. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Y buenas noches.